Baila de los Morenos Sobre las lonjas del tambor Ya los negros se alborozan El candombre ya empezó Con las lonjas bien templadas Muy alegre el corazón Mueve negra tus caderas Al compás del milongón Tucutucutucutu bam bam Tucutucutucutu bam bam Repiquetear sobre las lonjas del tambor Baila de los Morenos Que siempre vivirán Mientras los tamboriles Le entreguen en sus chachas Miguesa y en el cielo Que va cubriendo el sol Porque viene San Pedro A escuchar al tambor Suenan fuerte las lonjas Hielo pino al tocar Deriva la esperanza Que mueven al bailar Baila de los Morenos Tucutucutu bam bam Tucutucutu bam bam Tucutucutu bam bam Tucutucutu bam bam Repiquetear sobre las lonjas del tambor Tucutucutu bam Tucutucutu bam Tucutucutu bam Baila de los Morenos Baile de los Morenos Que siempre vivirán Mientras los tamboriles Le entreguen sus chachas Nubes ayer en el cielo Que van cubriendo el sol Porque viene San Pedro A escuchar al tambor Suenan fuerte las lonjas De los pino al tocar Que viva la esperanza Que mueven al bailar Baile de los Morenos Tucutucutu bam bam Tucutu bam bam Baile de los Morenos Tucutu bam bam 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 Gracias.